Ya la tenemos en línea a la diputada nacional Claudia Bernaza, que siempre que la convocamos está para charlar con nosotros, para dialogar. Es diputada nacional del Frente de Todos, además está buscando obviamente renovar su banca, es licenciada en Ciencias Sociales y un dato que no tenía es ingeniera agrónoma también, creo que es así, le voy a preguntar si ese dato es correcto. Hola Claudia, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Buen día Maxi, ¿cómo estás? Soy ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Sociales, no licenciada. Ah, doctora en Ciencias Sociales. Además soy maestra, sí, soy maestra como título terciario. Ese dato lo tenía, pero no tenía lo de ingeniera agrónoma, ¿qué estudiaste en la Universidad Nacional de La Plata? Así es, así es, sí, sí. Bien, ¿y cuáles de las carreras de todas las que estudiaste te tira más? Todas, todas, porque en realidad las carreras universitarias son recortes de oficios que finalmente uno construye, mucho a lo largo de su trayectoria. En mi caso, la administración agropecuaria me llevó a enamorarme de los temas administrativos y de gestión. Como en Ciencias Sociales también siempre me incliné por la formación dirigencial en temas de gestión. Finalmente el doctorado de Ciencias Sociales me dio el panorama que necesitaba para dedicarme con más ahínco a formar a dirigentes sociales, políticos, a ser secretaria de la gestión pública, a dedicarme a temas de gestión estatal. Todas las carreras me han aportado algo a un oficio un poco ecléctico que tengo. ¿Sos de esas personas que crees que en base a la formación y a la trayectoria uno puede ir mutando su pensamiento o el pensamiento siempre es estanco y es rígido? No, por supuesto que las carreras se forman, pero no son las carreras, a la vida misma te vas formando. Uno tiene instituciones que exceden absolutamente las carreras profesionales. En general siempre a los jóvenes les digo que no se desilusionen cuando sienten que la carrera no abarca todo lo que ellos quieren aprender. Las carreras son herramientas, instrumentos importantísimos, pero no definen a la persona. Lo que hace una persona, su trayectoria y su oficio lo construye cada persona a lo largo de su vida. Yo soy un ejemplo de eso. Soy maestra normal superior, ingeniera agrónoma, soy mágister en educación, soy doctora en ciencias sociales y la verdad que hoy el oficio que tengo es un oficio de formación de dirigentes sociales y políticos en materia de gestión del Estado y gestión de las organizaciones sociales. Digo en esto, bueno, también me dedico mucho a la pedagogía. Me parece que los oficios humanos exceden, tanto los terrestres como los celestes, como decía Rodolfo Gould, los oficios humanos exceden absolutamente las carreras formales que hay en el ámbito universitario o en el ámbito de la formación profesional. ¿Crees que la política te encontró o vos la buscaste? Mira, yo creo que la política es una forma de pararte en el mundo. Yo desde muy chica y a partir de una actividad muy intensa en la parroquia de mi barrio, donde fui parte de los grupos juveniles, de los grupos infantiles y juveniles en el barrio, en una década tan importante, tan intensa como fue la década del 70, donde soñábamos con un mundo mejor, todo ese ambiente me formó para soñar con un mundo mejor y esos sueños hicieron que algún día yo me encontrara en los cauces de la política, digamos, ¿no? Como que la política la sentí como un instrumento superador para poder generar los cambios que yo quería en mi sociedad, en la sociedad argentina. Y ese mundo mejor que vos soñabas a los 20 años, ¿no? A los 18, 20 años, y llegás hasta acá, hasta tu posición actual, no hablo solo de la Argentina, sino del mundo. ¿Crees que viste esa mutación? ¿Estás decepcionada con algo de lo que pensabas que podías llegar a modificar? ¿Falta mucho para la igualdad? Por supuesto que falta mucho, por supuesto que falta mucho, pero las utopías están para ayudarnos a caminar, no porque sea fácil alcanzarlas, sino porque nos guían el camino. Y uno camina hacia la justicia social, hacia la igualdad, hacia una economía que abrigue a todos, que tenga en cuenta a todos. Uno busca que los números cierren con la gente adentro, uno busca que no haya más pobreza ni exclusión. Y por supuesto que estamos muy lejos de alcanzarlo, pero quienes vivimos, no estamos solo para caracterizar o definirla o para explicarla, también estamos para transformarla. Esa es la gran belleza de la aventura humana, ¿no? La aventura humana es una aventura que permite que podamos transformar la misma sociedad que nos ha dado origen, ¿no? Y si yo te preguntara y te dijera, Claudia, dame algunos ejemplos de los signos que vos ves ese mundo cambiando. Por ejemplo, si yo te preguntara que hoy un Papa no sea un Papa tradicional o conservador y que venga de otras esferas, ¿es un cambio? ¿Qué otro cambio verías en la política internacional como que hay una modificación? En las últimas décadas quiero poner en valor las democracias de nuestros continentes, toda la década de los grandes líderes de la región que han permitido un crecimiento de todas las economías regionales. Creo que esa década de esos líderes y el afianzamiento de las democracias regionales es un avance enorme respecto de los periodos de dictaduras que se ensañaron con nuestra región. Por otro lado, el conocimiento que la gente tiene del poder de los medios es una novedad. La lucha de los feminismos es otra novedad, la que vos comentás del Papa. Me parece que los temas de la desigualdad y la injusticia han ganado los medios a pesar de los grandes poderes fácticos que lo quieren ocultar. El drama de un continente como el continente africano, el drama que son los balteros del mar Mediterráneo, de ese gran cementerio humano que es el mar Mediterráneo, hoy es un tema conocido por todo el mundo y ya nadie se compra ese sueño americano que nos vendía Hollywood en la década de 50 sin deconstruir ese sueño y darse cuenta que es imposible que haya países que estén privilegiados y otros seres humanos que estén viviendo en la miseria. Todos saben que hay algo de este mundo que hay que transformar. También el ambientalismo juvenil me parece un ambientalismo mucho menos romántico que el de mi época. Es un ambientalismo que trata de cerrar el cuidado de la naturaleza con la gente adentro. Bueno, eso es algo que estuvo en boca de todos los presidentes o de gran parte de los presidentes en la última Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Crees que el tema ambiental, como Agenda 2030, qué pensás que deberíamos hacer nosotros, los países en vías de desarrollo, que nos cuesta muchísimo más y que además se pone mucho la palabra esta, financiamiento y el temor para la reconversión tecnológica en base a energías limpias y uno tiende a pensar, ¿no será una forma también de que esa reconversión a través del financiamiento nos lleve a endeudar a mediano y a largo plazo? ¿No deberían los países centrales hacerse cargo de esa reconversión si es que quieren energías limpias con nosotros? Mira, también cada planetaria hay una disputa de esos modelos. O ganan los países centrales, los grandes organismos internacionales de crédito, ganan con un proyecto que en definitiva es para muy pocos, es para los países centrales de Europa, tanto la Europa anglosajona como la Europa continental y para Estados Unidos y sus países satelitales, o ganan un proyecto de escala planetaria que incluya a todos. Y esto corta transversalmente al feminismo, al ambientalismo y demás. Yo recuerdo en la década del 60 y del 70 la importancia que tuvo la voz de los países no alineados, como países que traían la voz de los últimos, la voz de los países relegados y necesitamos movimientos que siempre reclamen para el conjunto de los pueblos de este mundo, ¿no? Así que, bueno, la disputa es esa. Y en ese aspecto, ¿ves con buenos ojos que ya no existe ese mundo unipolar, donde Estados Unidos manejaba a todos a sus anchas y que, bueno, hoy se abren otra situación geopolítica con China, con Rusia? ¿Cómo ves eso? Sí, sí, siempre va a ser más viable, no más viable, más favorable a los países que somos de alguna manera economías periféricas de los países centrales, siempre va a ser más favorable un mundo multipolar. Nosotros apostamos a un mundo multipolar. Y a la unidad de la región de América del Sur y del Caribe, ¿no? Me parece que así hay una región muy potente si logramos la unidad. ¿Y eso se puede lograr por más que haya partidos políticos o, digamos, ideologías distintas en las cabezas de cada uno de los países, como por ejemplo Brasil y Argentina, o Uruguay y Paraguay? ¿Es posible igualmente esa regionalización y esa unidad? Es un esfuerzo enorme. Es un esfuerzo enorme porque se necesitan ciertos acuerdos conceptuales, ideológicos de fondo, que hoy estamos teniendo en el eje México-Argentina, que está apareciendo con claridad en Perú, que aparece con claridad nuestra unidad con Venezuela, con Cuba. Cuesta un poco lo que son hoy las cabezas o el poder ejecutivo de Brasil, pero hay un gran movimiento en Brasil de corte popular que seguramente se haga del gobierno en breve. La verdad que hay una base referida a la unidad latinoamericana que hace referencia a los postulados de José Martín, de San Martín, de Bolívar, que tiene que estar en la base de los gobiernos de la región y no siempre es fácil. Hay muchos países de la región, muchos gobiernos de países de la región que prefieren alinearse con el poder continental que es Estados Unidos. Bueno, yo traté de introducirte en estos conceptos, tal vez mucho más genéricos, que hablar de algo muy puntual que fueron las elecciones de hace algunos días, pero para entender el pensamiento filosófico y la idea de un país frente a otro. ¿Qué pasó en las elecciones y cuál es el otro modelo que estaría contrapuesto a todas estas ideas que vos me estás contando? ¿Por qué la gente no le prendió de alguna manera en esta elección puntualmente esta visión de la Argentina y del mundo? Creo que los medios hegemónicos jugaron un rol central, pero también nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de generar una economía con la gente adentro. Hoy los salarios se licúan, las ayudas sociales están licuadas porque vas con unos 7.000 pesos al almacén del barrio y te volvés con una bolsita. Y creo que de alguna manera ese contrato originario del peronismo, que es que el peronismo te resuelve las cuestiones materiales de la vida, no estaba siendo cumplido por nosotros y de alguna manera lo hicieron notar en las urnas. O sea, por un lado la economía y la seguridad también es una lectura para hacer, de hecho hubo un cambio en el Ministerio de Seguridad. Sí, seguramente, seguramente, porque la seguridad terminó siendo bandera de las organizaciones de derecha cuando en realidad es una bandera de todos y todas porque la verdad que los que más sufren la inseguridad son las familias de los barrios más pobres, de los barrios más humildes y nosotros tenemos que tener respuestas efectivas. Y además que haya discusiones entre la cartera nacional y la cartera provincial en el caso de la provincia, no colaboró. Es importante todo esto que nos estás contando y nos estás diciendo. Si alguien te está escuchando en este momento que es uno, si querés, entre comillas desencantado porque no le llegaron estos cambios en la economía o en la seguridad, ¿se le puede prometer algo de cara a noviembre como que el rumbo es este y no otro? No, promesas no. La vida política no es una vida de promesas, sino de compromisos. Lo que yo puedo decir a la gente desencantada es que las fuerzas políticas se autocorrigen y tienen dirigentes al interior de las propias fuerzas que son capaces de autocorregir los rumbos. Y eso ya está sucediendo, no es algo que va a suceder en noviembre. Ya está sucediendo. Por fuera de nuestro proyecto político, disculpenme lo que quiero decir con claridad, están los tiburones, están los que endeudaron al país, están los que nos llevaron a un proyecto absolutamente dependiente de los grandes organismos internacionales de crédito y de los poderes centrales. Con lo cual me parece que la gente tiene una memoria fresca de lo que pasó cuando gobernó nuestra oposición. Entonces me parece que quizás fue más un voto castigo a nosotros que un voto porque la gente está conforme con lo que hizo junto por el cambio cuando fue poder. Así que nosotros estamos comprometidos, ya estamos en un proceso de autocorrección. Espero que pueda leerse para las elecciones de noviembre. Y si no es así, se leerá para las elecciones del 2023. Tenemos que ser capaces de estar a la altura de lo que nos pide nuestro pueblo. ¿Qué lectura haces del crecimiento de alguna manera en las últimas elecciones de los libertarios o de las ideas tal vez de derecha más ortodoxa? Me llama la atención que todos los periodistas hagan foco en el crecimiento de los libertarios cuando es un fenómeno muy, muy concentrado en Ciudad de Buenos Aires. En Capital. En todo caso lo tendrán que consultar, vos lo tendrán que consultar a nuestros compañeros y compañeras de la Capital Federal. En nuestras provincias tuvo mayor crecimiento de la izquierda. Lo cual te demuestra que lo que la gente nos está pidiendo es que profundicemos los cambios en favor de los más humildes y abandonando los privilegios de los poderosos. O sea, recortando los privilegios de los poderosos. O sea, el voto hacia la izquierda es un voto que nos dice ustedes necesitamos que ustedes profundicen los derechos de las grandes mayorías, que ustedes cuiden los derechos de las grandes mayorías y que ustedes cuiden el salario de las grandes mayorías. Eso por lo menos es lo que nos dijeron en nuestras provincias con el crecimiento de la izquierda. Es verdad y haces bien a remarcar la diferencia entre lo que fue el resultado en la Capital y lo que fue en algunas provincias. Tenés razón, tenés absolutamente razón. Y de hecho he hablado con varios de los referentes de la izquierda en estos programas y nos contaban, no la sorpresa, pero sí de alguna manera lo contento que estaban relacionado con la buena elección que habían sacado. ¿Vos creés entonces que ese voto de la izquierda en Provincia de Buenos Aires se pueda recuperar? Es un voto que se nos jugó a nosotros, creo que yo celebro que haya ido hacia la izquierda. A mí me gusta tener compañeros en las bancas que sean de las fuerzas de izquierda porque siempre tensionan la agenda en favor de las mayorías. Así que la verdad que celebro las bancas que puedan conseguir. Yo prefiero ir por el voto desencantado y por quien no fue a votar, sobre todo por el voto joven que no entra en el sistema de partidos políticos una respuesta a sus vidas, a lo que pasa en su vida cotidiana. Ese voto desencantado y general se quedó en sus casas y no fue a votar. Claudia, como siempre, sos tan amable, tan gentil con mi programa y con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y seguramente de acá a noviembre podamos seguir profundizando las propuestas. Siempre me gusta mucho charlar con vos. Para mí también siempre un gusto charlar con ustedes. Un abrazo grande. Claudia Bernaza es diputada nacional y candidata en la provincia de Buenos Aires. Qué interesante este análisis que hizo, Augusto.